Están tratando de ponerse de acuerdo justo entre ellas, por eso no tenemos buena calidad de audio. Sí, estamos un poquito lejos de lo que habla Daniel Bermúdez, no vamos a llegar porque no tiene micrófono activo. Bueno, de todas maneras las imágenes las tenemos y estamos esperando a ver si se toma alguna resolución. Por lo pronto lo que se aprobó es lo de forma. Esto de que todo el mundo esté de acuerdo con que se incluya este punto en el orden del día. Para que pueda ser debatido. Luego, punto por punto, por supuesto, de todo lo que sea trabajado desde el Consejo. En relación al pliego de transporte, que va a ser por los próximos 10 años. Al menos así está planteado en la licitación. Renovable por un tercio, o sea, serían 3 años más. Yo digo, se supone que va a ser la empresa 12 de octubre la que se va a presentar y por eso está prestando el servicio ahora, de manera interina. En un plazo de 90 días. Pero claro, hay que fijar las condiciones, ¿no? A ver en qué forma se va a prestar justamente este servicio de colectivos. Siempre hablando de la línea interna. Dentro del partido de Pinamar. No tiene nada que ver el interurbano. El que conecta Madariaga con Pinamar y Villa Gesell. Esa es otra línea. Nos estamos refiriendo exclusivamente a la línea interna de Pinamar. Eso es lo que están debatiendo en este momento, en el Consejo Liberante, en este cuarto intermedio. A ver si escuchamos algo. No, pero no pasa que están definiendo cuál va a ser el valor del pliego. Bueno, no estaba definido esto. No. El Consejo lo expresa en cantidad de módulos. Claro. Y en base a lo que vale el módulo, se hace el cálculo y es el valor en pesos del pliego. Ahora, ¿cómo se mide esto? Digamos, a ojo. ¿Cuánto debe valer el pliego? ¿50.000, 100.000, 200.000 pesos? ¿Cuánto debe valer? Es saludable. Por eso me parece que no hay un criterio unánime en esto. No, están calculando a ver cuántos módulos va a ser el pliego. Claro, pero a ojo, digamos. ¿O es un porcentaje establecido del monto de la licitación? No sé. Claro. Ya lo están decidiendo en este momento. Bueno. Hubo un concejal que dijo 300.000 módulos. No sé cuánto serían 300.000 módulos. ¿Y en cuánto está el módulo hoy? No sé. ¿Cuánto están? ¿En 15? ¿15 pesos? Puede ser. Y bueno, en ese caso serían 4 millones de pesos. Pero lo tiró como para decir algo, digamos, ¿no? ¿En base a qué? 14 pesos. 14 pesos. 14 pesos. 14 pesos está el módulo. Bueno. Perdón. Digo con 10.000 módulos. Ahí puso audio. A ver. No, 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 no. Están sin micrófono. Ese es el inconveniente. Bueno, a sacar la calculadora. A ver, como para tener una idea, ¿no? Los concejales y... Ahí tener el precio exacto. Pero, reitero, me parece que lo están haciendo a ojo. Bueno, vos los vas observando y escuchando. Bueno, después algunas modificaciones en cuanto a la redacción. El contenido general del pliego. Que se supone cuando se llega a esta instancia ya debería estar todo eso solucionado. Pero bueno. Siempre surge algo de rever lo que está escrito y de decir, bueno, hay que corregir esto, ampliar, achicar, cambiar. Bueno, siempre hay algún ajuste que hacer. Sí. Exactamente. Bueno, de eso se trata lo que está ocurriendo en este momento en el Consejo Deliberante. Se demorará mucho esto. Ya debería estar, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno. El que está hablando es Daniel Bermúdez, en este caso. Daniel Bermúdez es el que lleva la voz ahí cantante un poco con el pliego en mano. O lo que quiere, lo que pretende modificar de lo que ya estaba escrito, ¿no? No, no es una cuestión de fondo, Julio. Igualmente el valor del módulo. Bueno. No, el valor del módulo no. El valor del pliego. Perdón, el valor del pliego. Sí. Que está evaluado en tanta cantidad de módulos. Claro. Digo, no sería lo importante en tanto en cuanto sea un precio comprable y que no desaliente a las empresas de presentarse, ¿no? No, porque en su momento se había dicho que no debería tener costo el pliego. Sí, sería por ahí una buena opción. En función de que se dé un buen servicio. Se tendrán que tomar todas las garantías. El valor de la compra de un pliego muchas veces garantiza la solvencia de la empresa, ¿no? Que no se meta cualquiera. Sí, muchas veces puede ser considerada después en una devolución o una acreditación. No lo sé, bueno, pero igualmente, ¿cómo fijás el valor del pliego? Lo están haciendo a ojo. Y siempre se fija. Por eso, o sea, a ver, más o menos hoy. Hoy creo que debe valer tanto. ¿A cómo está el kilo, por ejemplo, de cebolla? Bueno, tanto kilo de papa. El litro de nafta, ¿viste? Que siempre había un parámetro. Quizás tenga que ir en relación al monto de la licitación. O sea, ¿cuánto va a tener que pagar? Ahora, ¿hay una tasación de un monto de una licitación de estas características? Y la licitación de los monto. No, bueno, puede tener... ¿Cuánto se va a pagar por año, digamos? Así es el monto general, ¿no? Son 10 años, bueno, tanta plata. Bueno, esa plata, ¿qué porcentaje? El 5% del valor del pliego. Por decirte algo, ¿no? Un valor estimado. Porque por otro lado, después había una especie de ida y vuelta de dinero cuando la municipalidad se hacía cargo de pagar el boleto escolar. Que fue lo que ahora cuestionamos, que se pagó en forma anticipada. Lo cuestionamos con el diario del lunes porque salió mal. Si la empresa no se hubiera ido... Seguro, no salió la noticia. Pero bueno, están en una... En un cuarto intermedio. Sí. Por eso no podemos capturar audio. Están todos los concejales, ¿verdad, Oscar? No, me faltaba estanga. Ah, estanga, estanga, faltaba. Sí, mirá el tronco. Sí, es bueno. Hay mate, ahí. Sí, un tema cordial ahí. Algunos concejales más activos que otros, como siempre. Bueno, ahí la presidenta pide agilizar un poquitito. Ahora, todo esto... Sí. Un audio muy malo. Y porque no están usando micrófono, claro. Todo esto después debe ser revisado por el Ejecutivo. O sea, lo que se aprueba acá después va hacia el Departamento Ejecutivo y ver si hay alguna otra modificación o lo deja tal cual como está. Ahí llegó estanga, mirá, ahí lo veo. Sí, se está incorporando. Con lo cual hay un quórum completo, ¿no? Completo el consejo. Dice la noticia, entró en una casa y lo atacaron dos pitbulls. Perdió una pierna y está en terapia intensiva. Esta noticia fue dada a conocer en el día de ayer. Y me pregunto, y le pregunto, ¿no? La nota se pone en negrita cuando refleja que fue atacado por dos perros pitbulls cuando ingresó a una propiedad privada, digo, agrego, en la localidad bonaerense de Los Polvorines. La fiscalía lo acusó de violación de domicilio, pero también imputó a la dueña de Los Canes por lesiones. Y ahí está el terreno donde se entra a discutir esto. Y todos tenemos una opinión casi informada y si no, se debate públicamente. Pero porque el tema ganó notoriedad después de unos días. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Los vecinos llamaban al 911 al escuchar los ladridos y al herido de dolor de un hombre que había sido atacado por los dos perros de raza pitbulls que vigilaban la propiedad. ¿Quién tiene derecho legítimo de poder entrar con una presunción de robo? Claro. ¿Y para qué va a entrar? Está violando una propiedad privada que está debidamente vallada, donde están contenidos estos perros, ¿no? La culpa es de los perros, de quien tiene a su cargo a estos animales. ¿La justicia debe recaer con su balanza para qué lado? ¿El delincuente que entró a delinquir? Bueno, quizás sean dos temas distintos. Quizás sean dos temas distintos, ¿no? La acción del robo y por otro lado son los daños. O sea, la persona, son dos cosas por ahí distintas, ¿no? Una cosa no quita la otra. Bueno, se habla de un cambio histórico y dice el título de la nota del Papa Francisco modificó el Padre Nuestro. Vos leés esto y dices, está loco el Papa, ¿qué le pasa? Leés este título y es una cosa tremenda. Y después cuando te pones a repasar en detalle qué es lo que se cambió, es... ¿Que hay alguna coma? No. Lo que pasa es que esto, a ver, viene del italiano. Bueno, o sea, el Padre Nuestro, ¿sí? En italiano se modificó. Por lo tanto, también modifica la traducción al español. En la parte que decía, no nos introduzcas a la tentación, ahora va a decir, no nos abandones a la tentación. O sea, una palabra que tiene una semántica distinta, pero bueno, tampoco es que se cambió el Padre Nuestro de la A a la Z, ¿no? Y en realidad hay gente que se dedica a esto dentro de la Iglesia y el Papa es quien lo aprueba o lo desaprueba, pero no es que él dice, che, a partir de ahora vamos a cambiar el Padre Nuestro. Bueno. Dicen que no era una buena traducción el tema de que Dios nos induzca en tentación. Dicen que los franceses han cambiado el texto con una traducción que dice no nos dejes caer en la tentación, que es lo que decimos nosotros, ¿no? Claro. Soy yo quien cae, no Dios quien me arroja. Bueno, es como una explicación de por qué. Pero, nada, no hagan caso al título, reitero, porque es más sensacionalista que otra cosa. O sea, bueno, volvemos al Consejo, ¿habrá actividad? El Consejo del Liberante es cuando se produjo una votación, así que esto habla del Consejo del Liberante cuando ha nacido trabajo en mancomunado, dan soluciones, está hablando... Está hablando Camila Merlo. El Consejo del Liberante es cuando se produjo una votación, así que esto habla del Consejo del Liberante cuando ha nacido trabajo en mancomunado, dan soluciones, está hablando de la norma... Y por el otro lado, en fin a mar, seguimos trabajando fuertemente en la temática, que la perspectiva de género viene atravesando el trabajo de la gente. Lo que es el mercado municipalidad, asimismo aquí hemos votado hace poquito la adhesión a la ley de Micaela, y ya en la semana que viene tenemos la primera capacitación para lo que son los entidades municipales en relación a la perspectiva de género y la intervención de género. Y esto marca un gran avance en relación a la temática. Lo que no implica que dejemos de seguir trabajando, que decidimos de seguir luchando, porque como dije el anterior lado, cuando me dieron la palabra, el cambio tiene que ser un cambio social. Si no existe un cambio social de compromiso social, nunca vamos a lograr poder erradicar la violencia machista. Y asimismo, tenemos que repensar a las políticas que exceden este ámbito, pero que sí pueden dar debate y dar lugar a que se comiencen a trabajar a nivel de Senado, a nivel de Nación, como es las penas y repensar el sistema penal en relación a este tipo de políticas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar en cuenta. Bueno, Oski, si estás por ahí, a ver si nos escuchás. Sí. ¿Se fijó el valor del pliego? No. Aparentemente se quedó como lo determina el Ejecutivo. Ah, bien. Nada más. Perfecto. De políticas de género. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí tomamos el audio directo desde el Consejo Liberante. ¿Mejoramos la calidad? A ver, va a hablar la Presidenta. Comenzamos entonces el orden del día con la Comisión de Interpretación de Asuntos Legales y Especiales. Consejal Apoloño tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, buenos días. Solicito que se pueda adelantar el punto número 13, ya que está el interesado presente. Se pone votación en adelantamiento del punto 13. Por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad con la ausencia temporal del concejal Urrizola. Se da la lectura entonces al punto 13, dentro de la Comisión de Planeamientos. De Planeamiento, expediente 4123, 2223 del 16, cuerpo 1, al loro Roberto Omar. Solicita transferencia a UTF número 34, proyecto de ordenanza. Visto el expediente número 4123, 2223 del 16, cuerpo 1, caratulado Haroldo Roberto Omar. Solicita transferencia a UTF número 34. La licitación pública, número 10 del 2009 y las notas ingresadas al honorable Consejo de Liberante número 2053 y 2101. Considerando que el señor Juan Pablo Isiriec presenta notas en el honorable Consejo de Liberante, por medio de las cuales solicita la condonación del cano correspondiente a las temporadas 2017-2018 y 2018-2019, por no haber podido explotar la UTF número 34, cuyo nombre de fantasía es Nelson Beach. Que el peticionante manifiesta que por cuestiones no atribuibles a su responsabilidad, no abrió sus puertas al público y no efectivizó una explotación económica del balneario. Que previo a tomar una decisión a los peticionados, se solicitaron los dictámenes de las áreas con competencia en la materia. Que en el folio 75 se encuentra agregado un dictamen de la Dirección de Ecología y Gestión Ambiental, donde entre otras cuestiones se manifiesta que los retrasos que ocasionaron que la obra no estuviera finalizada para dicha temporada, son responsabilidad del accionar del concesionario en el proceso de avance de construcción. Que con fecha 3 de junio del 2019, ingresó a la Comisión de Planeamiento nota número 2186. Que la misma se indica una cronología de sucesos que derivaron en el retraso de la demolición y la construcción de la UTF número 34. Desde la transferencia de la concesión, oportunamente el cambio de la constructora por parte del nuevo concesionario. La presentación del nuevo programa de seguridad y higiene y un nuevo contrato de demolición y estudio de impacto ambiental. Que en la misma nota se menciona que no se cumplió reglamentariamente con el servicio de guardavidas. Que el nuevo concesionario modifica el proyecto original y presenta nuevos planos, logrando el permiso de obra fojas 356 del expediente número 2501 del 15, anexo 30, el 27 de octubre del 2017. Que en una inspección se intimó a elevar el DEC donde se apoyaría la construcción. Que los primeros días de febrero del 2018, el municipio suspende la obra por diferencias con los planos aprobados y el deterioro del cerco de obra. Que el colegio de técnicos suspendió el permiso de ejercer la profesión al profesional contratado por el concesionario. Que por tal motivo, el concesionario debió contratar a un nuevo profesional, quien presentó los planos el 7 de septiembre del 2018, volcando las modificaciones del proyecto. Que el 3 de octubre, ya analizada la información, logra cumplir con todo lo requerido por el municipio, adquiriendo así el nuevo y definitivo permiso de obra correspondiente. Que el 18 de febrero del 2019, el concesionario obtiene el final de obra, con lo cual queda claro que hasta esa fecha no tuvo la efectiva posibilidad de explotar comercialmente el balneario. Que para la obtención de la habilitación correspondiente, es necesario contar con la libre deuda municipal. Que en este sentido, el concesionario solicitó a este cuerpo la dispensa del canon de explotación temporada 2017-2018, según obra FOJA 71 del expediente del visto. Que se vería con agrado que el Departamento Ejecutivo otorgue un plan de facilidades de pagos específicos para la temporada 2018-2019. El caso a los fines de regularizar la situación y se analice la posibilidad de condonar la deuda por la tasa de seguridad y higiene variable. Por ello, la Comisión de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, eleva el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Autorice hacer el Departamento Ejecutivo eximir del pago de canon correspondiente a la temporada 2017-2018 y la tasa de seguridad y higiene variable a los fines de facilitar la regularización de la situación del concesionario, señor Juan Pablo Exiria, titular de la UTF número 34 en Elson Beach. Artículo 2. Autorice hacer el Departamento Ejecutivo otorgar un plan de facilidades de pago específico para la temporada 2018-2019 y la tasa de seguridad y higiene variable a los fines de facilitar la regularización de la situación del concesionario, señor Juan Pablo Exiria, titular de la UTF número 34 en Elson Beach. Artículo 3. Comunique hacer el Departamento Ejecutivo y el concesionario de la UTF desde el registro oficial cumplido archivese. Concejal Apoloño, tiene la palabra. Sí, señora Presidente. Me pidió el solicitante la posibilidad de poder conversar con todos los concejales, así que si se puede solicito un cuarto intermedio para que el interesado diga lo que necesita decir. Gracias. Se pone votación la moción de la concejala Apoloño por la afirmativa. Por la negativa, por la abstención, con la abstención del concejal Urrizola. Ingresamos al cuarto intermedio, siendo las 9.36. Adelante, por favor. Bueno, una cuestión meramente entre el comerciante y este municipio, donde solicita al municipio, a través del cuadro deliberativo, que se condone la deuda. La tasa de seguridad y género. Sí. No, la... Sí, se está pidiendo que se le condone el canon, porque todavía no ha tenido la posibilidad de explotación. Por lo tanto, me parece bastante inusual que suceda esto. Bueno, el AUTF integral número 34. Esa es a la que estamos refiriéndonos. Bueno, veremos qué decir los consejeros. Porque de alguna forma está pidiendo al municipio que sea solidario con su cuestión personal, ¿no? Sí, que no le cobre de uno. Sí. Pero bueno, cada uno tenemos nuestros propios argumentos. Decir, bueno, municipio, no puedo pagar la patente de mi vehículo, que lo uso para transporte, para reparto, para lo que fuera, porque me fue mal. O sea, yo lo estoy simplificando, quizás... Ah, y toda una historia atrás. ...hay un argumento atrás. Claro, claro. Ese sería el resultado, nada más. Bueno, por eso. Venemos a ver qué es lo que decís. Bueno, un ratito volvemos al Consejo Deliberante. Dale. A ver si se puede avanzar en este tema y en algunos otros más.